Amigos, acabo de recibir un paquete de YouTube. Viene en esta caja negra. Aquí ya le quité las etiquetas de la paquetería. Para dejar la caja bonita. Bueno amigos, pues vamos a destapar este paquete. Y a ver qué contiene. Que pues de seguro compilas ya saben qué trae, ¿verdad? Porque pues la miniatura. A ver, Boni, no rompas la emoción. Vamos a quitar este papel negro. ¡Wow! Y trae puras hojas en idiomas esteroideos. Es inglés, Duki. Porque lo mandan desde Estados Unidos. Pero bueno amigos, vamos a quitar estos ojos aburridas y ver lo que realmente nos importa. Botón de plata, compilas. ¡Cien mil suscriptores, amigos! ¡Achi, esos amigos! Esos somos nosotros, compilas. Y también ustedes, compilas. Gracias por su apoyo. Se viene el especial 10 mil suscriptores, compilas. Preguntas y respuestas, compilas. ¡Chichichí! Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, amigos. Sin ustedes, no lo hubiéramos logrado, amigos. ¡Gracias por su apoyo! ¡Y hasta la próxima! ¡Más! ¡Guau, dice Pachi. ¡Y sus amigos! ¡Uy! ¡Nada más compilas! ¡Qué chulada de placa! ¡Uy! ¡Qué emoción!